Mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día 29. El Santísimo Sacramento. Una dulce palabra sale del sagrario. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Quién habla así? El corazón de Dios. ¿A quién habla? A la pobre criatura débil y enferma. ¿Para qué te llama? Para ser tu fuerza, tu consuelo. Jesús se ha hecho víctima en la misa. Desea que tú lo recibas en la comunión. Quiere también ser visitado por ti. Quiere hablar solo con tu corazón. ¿Cómo practicas este deseo del sagrado corazón? ¿Vas cuando puedes a la iglesia a adorarlo? ¿A ofrecerte a él? ¿A tomar fuerza? ¿Hacer la comunión espiritual? ¿Le pides perdón por tus culpas pasadas, por los pecados de tu familia, de tus parientes? ¿Lo reparas por tantas almas ingratas, por tantos pecadores moribundos? Oh corazón de Jesús, dirige nuestros corazones a ti. Muéstranos tus heridas abiertas para no ofenderte más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Junio, mes del sagrado corazón de Jesús. Corazón de Jesús, atravesado con una lanza. Ten misericordia de nosotros. Amén.